Esto que hemos resumido en el día de hoy es un programa que la CGT, el Consejo Directivo elaborado con 21 puntos y las distintas comisiones que se anotaron para debatir esos puntos han producido el resumen que se transforma en un programa de gobierno. Porque no es posible, no es posible que todos tengan la posibilidad de opinar, de decidir, de hacer por los argentinos lo que a lo mejor los argentinos no compartimos. ¿Y por qué no podemos ser los trabajadores que proyectemos a través de un programa un país que traiga, como decía el general Perón, Eva Perón, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? De eso se trata, compañeros. Por eso entendemos, compañeros, que tenemos la autoridad suficiente para poner en manos de nuestra sociedad un programa de gobierno que permita a los argentinos definitivamente instalar la justicia social, que es la base fundamental del peronismo. sigamos, sigamos en este camino porque Dios nos ha ayudado siempre. Y sigamos en este camino porque los argentinos necesitamos que Dios nos ayude. y si algún día, si algún día la voluntad de la sociedad decida que los destinos de un país los conduzca un hombre surgido de la fila del trabajo, surgido de las filas del trabajo, no que vivieron del Estado toda su vida, surgido de la fila del trabajo, yo estoy convencido, estoy convencido, compañeros, que podemos cambiar la historia, que podemos cambiar la historia para que de una vez y para siempre se instale la justicia social en nuestro pueblo y podamos convertir un pueblo feliz y una gran nación como nos merecemos los argentinos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia. Gracias.